Y esto va con sentimiento Para todos esos amores Muy confiados Así como del rebelde Cañari Escúchelo Ahora si vamos a hacer bailar al dueño de la fiesta La dueña de casa El amor, el amor se va allá El amor, el amor se va allá Tal vez por ser muy pobre Tal vez por ser confiado Y el amor se me va Tal vez por ser pobre O por ser confiado pero se va Por no tener dinero Mi vida, mi vida se acaba Mi vida, mi vida se acaba Tal vez por ser muy pobre Tal vez por ser confiado Hasta la vida se me va Cada día solamente sufriendo El amor, el amor se va allá 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 Tal vez por ser muy pobre Tal vez por ser confiado Y esto va para mi productor En los de Estados Unidos Para Iba López Con sentimiento Mi vida, mi vida se acaba 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 Tal vez por ser muy pobre Tal vez por ser confiado Tal vez por ser confiado Pero en mis pensamientos todavía están Por eso quiero que no te vayas Que sigas conmigo Y para Longa Record Producciones Con sentimientos Con sentimientos